Y continuamos con temas variados, ya está con nosotros el ají picante, el hombre que le pone sabor a nuestras mañanas a veces. Alía Rocha, bienvenido a la cocina de ají, mi vida, cómo estás, ya te extraño cada semana. Que estaba hablando de ti con el señor Santos Cano el fin de semana. Hablamos puras cosas bonitas. A veces. ¿A veces qué? A veces le pones picante a esto. No entiendo por qué dices a veces. ¿Qué quisiste decir con eso? Porque tú te pones más feliz cuando está Maely, cuando está Marcela, cuando yo estoy sola aquí. Me miras así, como con tristeza. Ya te di, así se enamoran los chulos. Vamos con el ají deportivo. Oye, béisbol juvenil, la serie semifinal entre el equipo de Vaqueros del Oeste, Panamá Oeste, ¿verdad? Que se está enfrentando a los actuales campeones, el equipo coclezano. Ayer fue el sexto partido de la serie, se enfrentaron en el Rod Caru y el equipo de Vaqueros no dio tregua. Ganaron 12 carreras por dos, por abultamiento de carreras en siete entradas. Hoy se define esa serie. Hoy es el último y séptimo partido. No hay mañana para ninguno de los dos equipos. Los Santos está esperando, yo creo que los carnavales ya, ¿verdad? El equipo juvenil porque desde la semana pasada que terminaron su serie semifinal contra Colón están tranquilos esperando al ganador de esta serie para enfrentarse en la gran final que inicia el próximo jueves allá en las tablas. ¿Y qué crees que pase el día de hoy? Mira, puede ser que para coclezano el tema de que sus lanzadores estelares hoy están habilitados para lanzar y esa ha sido su gran base a lo largo del torneo. Inclusive en la serie de ocho contra el equipo Panamá Metro cuando iban abajo, uno o tres en la serie, se basaron sobre todo en eso, ¿verdad? Para remontar de manera histórica la serie contra Metro y acceder hoy a la semifinal. Hoy, siete y media de la noche en el estadio Rod Caru, inicia entonces el séptimo partido de esa serie. Vamos a la LPM porque se jugó la jornada cuatro. Hay dos equipos líderes que es el CAI y el Sporting San Miguelito con diez puntos cada uno. Hay que poner la atención a lo que está haciendo el Árabe Unido con ocho puntos. Ya más atrás sigue entonces Tauro, Alianza, el Plaza con seis puntos. Un punto tiene el Costa del Este, ¿verdad? Y cero puntos el Santa Gema que parece estar destinado al descenso. El equipo que ha pasado diferentes vicisitudes en cuanto a lo administrativo, en cuanto a lo deportivo. Y tocando también un tema del EPF, quiero decir que hoy a las ocho de la noche, ¿verdad? En el Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera. ¿Te ha ido por allá? Sí, sí. Hay que trabajar en ese campo. Yo, yo, Giovanna. You know what I mean. La verdad, ambos, ahí están el equipo. Bueno, la verdad es que por parte del área de fútbol me parece que está muy bonita. La han mejorado. Usted sabe que Dios... Pero el área del béisbol no está tan bonita que digamos. Bueno, hoy se estrena el Club Atlético Independiente en la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Verdad? Por primera vez en su historia va a jugar este torneo y lo va a hacer contra el Toronto FC de la MLS. Eso es lo que estaba... Yo aquí lo acabo de ver en el periódico. Así es la cosa. Lo acabo de ver en el periódico. Y usted lo dice así al aire. Que lo acabo de ver en el periódico, pero si el hombre que me actualiza aquí es usted. Ah, ok. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí. Ajá, entonces, ¿cómo ves al Kai con ese juego que vamos a tener con el Toronto? Mira, puedo decirte que por un tema de cuadro, ¿usted sabe qué dijo el entrenador? ¿Qué dijo? Del Toronto Football Club. No. Utilizó hasta eufemismos. Dijo, no se ve bien la cancha. Ok, ok. Y lo dejó allí. Eso fue todo lo que hizo. Y que eso le podría dificultar el manejo de balón, poner la pelota a ras de piso. Lo cierto es que hoy juegan el partido de ida en esa eliminatoria de Liga de Campeones de CONCACAF. Hay dos factores que podrían inclinar la balanza en el estreno del Kai en este torneo. Y es uno, tiene mayor rodaje. Es decir, ya tiene cuatro partidos oficiales en la liga. El AMLS ni siquiera ha comenzado, no ha arrancado. Se puede tomar en cuenta o se puede decir que el Toronto Football Club está frío todavía. Claro. Y el tema del cuadro que obviamente les debe favorecer, no por el tema del local, sino cómo saber jugar en este tipo de superficie. Recordemos que la Agustín Mujita Sánchez es una superficie artificial. Así que vamos a ver lo que sucede hoy en el estadio allá en Chorrera, 8 de la noche, ¿verdad? Así que hoy Chorreranos, pendientes de todo, los vaqueros del oeste en la semifinal de Bébol Benil y el Kai en la Liga de Campeones de CONCACAF. Y cerramos con, ¿qué se jugó? ¿Qué se jugó? El partido de las estrellas en el fin de semana de las estrellas en la NBA, que marca, entre comillas, la mitad de temporada. Pero no, estamos hablando de que se ha terminado dos tercios de temporada, son 82 juegos. Y si te tomas en cuenta, haces las matemáticas, faltan 25 partidos para que culpine la temporada regular. Es dos tercios, ¿verdad? De lo que resta en la temporada. El equipo de LeBron James sacó la victoria 178 a 164. Y ahí está el trofeo del jugador más valioso del partido para Kevin Durant. El segundo para él, el primero ganó en 2012. ¿Qué se toma en cuenta para dar ese trofeo a un jugador en específico? Mira, los puntos, cómo se haya destacado, cuánto haya influido en la victoria de su equipo, las asistencias, los rojos, cuán determinante fue. Y mira, has hecho una buena pregunta porque para mí hubo otros jugadores que sin anotar la cantidad de puntos que hizo Durant, fueron más determinantes como un Damian Lillard o como un Klay Thompson. Pero bueno, al final eso es un premio más. Diría yo porque es un jugador más valioso el juego de las estrellas, ahí todo el mundo va a tirar y hace lo que le da. ¿Y el campeonato de Don Keo? ¿Quién lo ganó? El campeonato, ahí ya, mira. La verdad es que esas competencias este año no fue tan, tan rimbombante como la que sucedió el año pasado cuando Tom Noam Mitchell se ganó el... Vas a ver acrobacias, vas a ver piruetas, vas a ver este tipo de espectáculo, pero me gustó más la del año pasado. Y de esta manera entonces terminamos el ají deportivo. Está justito de tiempo, caballero. Ya vi, vino con todo el ají picante. Qué placer tenerlo aquí. Es un gusto tenerlo siempre, ¿oyó? Y no se pierda, por supuesto, los deportes alias Rocha. Único, inigualable e irrepetible. Siempre actualizándonos en lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Ahora sí me quiere. Yo siempre te he querido y siempre le pones sabor a esta cocina con tus notas picantes. ¿Algo dije o algo hice porque al principio dijo a veces? A veces, pero vamos a ver. ¿Algo dije o algo hice porque al principio dijo a veces? Gracias.